Hola guapas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas a este canal que se ha creado para mostrar lo mejor del mundo de las uñas y hoy este vídeo es especial para dejarte las tendencias de uñas del mes de agosto y septiembre, te muestro varias recopilaciones de diseños en distintos colores y estilos muy bonitos, estoy seguro que a casi toda la mayoría les va a gustar porque como observamos estos diseños son ideales para cualquier estilo de uñas sean cortas, medias o largas, te dejo con el videíto recuerda compartirlo y dejar tu like, también cuéntame desde donde me miras y no olvides de darle al botón de suscribirte y 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